Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Esto es La Rusa Cocina y hoy vamos a preparar unos muffins de banana con chips de chocolate. La receta que les traigo en el día de hoy, como siempre, es muy fácil de preparar. Vamos a hacer estos muffins de banana que le vamos a poner chips de chocolate. Quedan unos muffins súper húmedos, esponjosos y con un sabor a banana espectaculares. Así que no damos más vueltas y vamos a la receta. Para esta receta los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de harina 4 ceros, una cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de bicarbonato, una pizca de sal, una cucharadita de canela, 100 gramos de azúcar rubia, un huevo, 90 centímetros cúbicos de aceite girasol, una cucharadita de esencia de vainilla, dos bananas maduras y 50 gramos de chips de chocolate. Lo primero que vamos a hacer en un bowl vamos a poner el huevo, la esencia de vainilla, el aceite y el azúcar y lo vamos a integrar todo muy bien intentando disolver las pelotitas que por ahí pueda llegar a tener nuestro azúcar rubia. Si querés recibir más recetas como esta no te olvides de suscribirte y activar la campanita así cuando publico algo te llega la notificación. Además si te gusta este video dale un me gusta y compartirlo así más personas pueden realizar esta receta. Una vez que lo tengamos todo bien integrado le vamos a agregar las dos bananas pisadas, siempre intenten utilizar bananas que ya estén bastante más maduras, esas que se están por echar a perder en casa, bueno esas van a ser las bananas que vamos a utilizar en este momento. Yo ya lo tengo pisado porque la parte en que grabé cuando pisaba las bananas lamentablemente no está así que bueno para que vean estas son las dos bananitas que había pisado. Ahora si agregamos las dos bananas que teníamos pisadas y lo integramos muy muy bien. Sobre nuestro bowl vamos a poner un colador porque ahora vamos a empezar a tamizar los secos. En el colador vamos a poner la harina 4 ceros, la pizca de sal, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, la canela y vamos a comenzar a tamizar todos estos ingredientes. Vamos a ir incorporando todos los secos. Van a notar que queda una masa bastante espesa como la que se ve en la imagen. Ahora en este momento le vamos a agregar los chips de chocolate y lo vamos a integrar todo nuevamente. Una vez que ya tenemos lista nuestra preparación vamos a tomar los moldes de muffin. Como mi molde es antiadherente yo no le voy a poner nada pero si no tienen moldes antiadherentes aceitan y en harinas los moldecitos y después empezamos a colocar la preparación. Yo voy colocando la preparación de a cucharadas, más o menos a todos intento ponerle la misma cantidad que serían unas tres cuartas partes de nuestro molde. Una vez que ya los tenemos listos y a modo de decoración le voy a poner unas rodajitas de banana y unos chips extra. A estos muffins los vamos a llevar a cocinar a un horno a unos 180 grados aproximadamente de unos 15 a 30 grados. A unos 20 minutos o hasta que introduzcamos un palillo o un cuchillo y este nos salga limpito. Bueno vieron que la receta que les traje era muy fácil de preparar. Si quieren que más adelante realice algún otro tipo de muffin, muffin dulces, salados, con chocolate o con alguna otra variante me lo pueden dejar abajo en los comentarios. También sería genial que me dejen en los comentarios si tienen alguna duda o si prepararían estos muffins de alguna otra forma, si le agregarían alguna otra cosa o le sacarían algo a estos muffins. Todos los ingredientes que utilicé para esta receta también van a estar abajo en la casilla de descripciones del video. Si te gustó este video no te olvides de darle un me gusta y compartirlo así más personas pueden realizar esta receta. Si no te suscribiste todavía al canal te invito a que te suscribas y actives la campanita así cuando subo recetas lindas como esta te llega la notificación. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este video y nos vemos pronto con una receta nueva. Chau chau. Chau chau.